El Campeonato de Banquitas de la Campana se encuentra disfrutando su cuarta fecha, mostrando un buen nivel competitivo por parte de los equipos participantes. Sí, ya esto es tradicional de ver la campana, esto tiene data de 35 años, entonces, y son equipos que ahorita por los más jóvenes, los más jóvenes que tienen, tienen bien de jugar 6, 7 años de jugar el campeonato. Ya hay como 4 equipos, que es el Combo de Richard, que es el Belén, que es el Muelle, que es la campana, que llevan años jugando el campeonato, años. Y entonces ya se hacen partidos muy bonitos, de ida y vuelta, de la banquita, muy bonito para venir a presenciarlos. Los equipos han venido destacándose en este torneo, perfilándose varios de ellos como favoritos al título de campeón. También los favoritos, favoritos que hay es Belén, juegan muy bien, están participando en varios torneos y van de líderes, Servi y Suministros, excelente equipo. El otro equipo que es muy bien, el Combo de Julián, excelente equipo. Y la campana, que es el equipo de la cuadra, muy bien, buenos equipos, jugando bien. Este es un torneo ya tradicional en la Comuna 1 de Barranca Bermeja. El balance del torneo es positivo, hoy nos encontramos en la cuarta fecha y mañana nos preparamos para la quinta fecha. Y el torneo con las mejores expectativas de estos nueve equipos que al final salieron, clasifican seis y en ronda de muerte, pues clasifican tres y un mejor perdedor. Este martes a partir de las ocho de la noche se juega una fecha más de este torneo.